Hola, me llamo Oliver Navarro, tengo 32 años, hace casi 10 años que tatuado profesionalmente, tengo un estudio aquí en POKENOW y os invito a... Vamos, ¿no? El tatuaje es una forma de expresión artística que ha tanto hecho a culturas. También es un acto de gran valor y coraje. Y es una forma de decorarse y de verse a uno más guapo. A mano, no mamá que nada. ¡Cabón, Dios! El tatuaje lo vamos a hacer en dos veces porque es muy detallado y va a ser mucho tiempo y mejor hacerlo en dos veces para no tener que repasar cosas de este video. ¡Gracias! 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 Pues para mí el tatuaje es...